Hola chicos y chicas de Teoría del Conocimiento del Bachillerato Internacional de Cuarto Año. Espero que estén muy bien, que me hayan extrañado la semana pasada, espero que hayan hecho el ejercicio. Ahora después voy a chequear y a revisar el que les mandé, el ejercicio de pensamiento lateral. Nosotros seguimos trabajando con nuestra segunda forma de conocimiento, que es la razón. Y hoy vamos a terminar con ella, estuvimos trabajando la última clase con el razonamiento inductivo y ahora nos toca cerrar con el razonamiento deductivo. ¿Se acuerdan más o menos las características de cada uno? Habíamos hablado, el razonamiento inductivo era el que partía de una serie de casos particulares y a partir de ahí se hacía la inferencia hacia la generalidad. Vimos las salvedades, las limitaciones que tiene este tipo también de razonamiento y el razonamiento deductivo es exactamente el opuesto. Es al que nos vamos a dedicar un poquito en el día de hoy para ver también cuáles son sus alcances, sus posibilidades y sus características más importantes. Bueno, antes de empezar entonces quería decirles que espero que estén muy bien, que se cuiden y que a lo mejor si les parece bien cuando terminamos con la parte de formas de conocimiento podemos hacer una reunión, que alguno de ustedes me dijo que le parecería que estaría bueno juntarnos y hacer como una especie de balance de cómo ven hasta ahora la materia. Sobre todo para volver sobre, voy a volver mil veces, lamento decirles, sobre el tema de cómo es la evaluación de esta materia. Voy a volver una de mil veces porque bueno, es también un poco el objetivo, ¿no? Ustedes habrán visto que todo el bachillerato, toda la cursada del bachillerato es una cursada muy orientada hacia el objetivo. El objetivo es el rendimiento en el final, sobre todo porque aparte no voy a ser yo quien los evalúe, yo evalúo solamente una de las dos instancias de evaluación, el resto es prerrogativa del bachillerato. Entonces, debo prestar mucha más atención al producto que al proceso de aprendizaje. Eso no implica que estemos para nada descuidando los aspectos conceptuales que van haciendo nuestra cursada, ¿no? Pero bueno. Entonces, hoy lo que nos convoca es trabajar sobre el razonamiento deductivo. Los invito a que vayan sobre el libro del alumno, nuestra Biblia, como decimos siempre, nuestro Corán, nuestra Torá, como la quieran llamar. Ahora, estamos en la página 122 del libro, la página 134 del PDF. Ahí es donde habíamos quedado. La mecánica de hoy va a ser la misma que venimos manejando, a ser como una especie de lectura conversada. Voy a tratar de ilustrar con algunos ejemplos. Voy a tratar de explicar sobre todo lo que sostiene el libro, porque esta parte es un poquito más dura, ¿no? Sobre todo para ustedes que no han tenido lógica, es un poquito más dura esta parte de la materia. De la materia no. Esta parte, este contenido, vamos a ponerlo en términos reales. Así que bueno, empezamos por ahí. De más está decirlo, porque ustedes dirán, siempre con lo mismo esta profesora, siempre lamentándose, pero lo que extraño es mi libro material. Y eso que yo soy, a mí me gusta leer, pero leerlo de la computadora es realmente una tragedia para mí. La letra está pequeña, la luz me interrumpe. Así que bueno, sabrán disculpar los errores en la lectura, los titubeos y demás. Así de paso creen que en realidad son solamente de... por culpa de la pantalla. Al razonar de manera deductiva, no hacemos observación... Está al final de la página lo que estoy leyendo, ¿eh? Les digo por si están medio perdidos. Al razonar de manera deductiva, no hacemos observaciones como en el razonamiento inductivo. Tomamos generalizaciones que aceptamos y las aplicamos a ejemplos de casos particulares o a otras generalizaciones. Para que nuestra comprensión ilumine situaciones nuevas. ¿Se acuerdan? La mejor forma de grabarse a fuego las características de uno y otro tipo de razonamiento es la ayuda gráfica de eso. ¿Se acuerdan? Yo les decía, el razonamiento inductivo parte de los casos individuales y a partir de ahí genera una hipótesis, ¿no? Que se puede convertir o no en una teoría. Ese es el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo va al revés. Parte de la hipótesis o de la teoría y busca aplicarla a los casos particulares. ¿Sí? Un gráfico es clarecedor, como suelen ser mis gráficos normalmente. El hecho de que podamos hacerlo y de que ninguna experiencia nueva sea única ni se enfrente sin una comprensión previa es básico para elaborar nuestro conocimiento. Pero a pesar de la familiaridad de este proceso de pensamiento, detengámonos un momento a ver sus características. La conciencia nos ayudará a evitar errores en el pensamiento y arrojará luz sobre las formas en que se construye gran parte de nuestro conocimiento. Primero, observa que el conocimiento nuevo que obtienes mediante el razonamiento deductivo no es información ni datos nuevos. Crucial. El conocimiento que obtengo a partir del razonamiento deductivo nunca va a consistir en datos nuevos, ni siquiera en información nueva. ¿Sí? Porque ya están contenidas en las premisas, ya están contenidos en los elementos que yo consideré. Estás usando ideas e información que ya posees, pero, al combinarlas en el proceso de razonamiento, extraes conclusiones que no habías advertido antes. Si aún no has resuelto el enigma de deducción del genio del IBE, ya lo hicieron, o espero que ya lo hayan terminado todos, te sugerimos que lo hagas ahora. Ya tienes toda la información que necesitas para resolverlo, pero no encontrarás las respuestas hasta que no hayas usado tu propia mente para analizarlo detalladamente. Al final, no habrás agregado información extra al enigma, pero sabrás más por el proceso de razonamiento. ¿Sí? En realidad, ustedes cuando terminaron de hacer la grilla, observaron que no conocían nada nuevo sobre el texto. Todos los elementos estaban en la información que se les había ido dando. ¿Sí? No hay información nueva en eso. Sí está mejor organizada, sí sabemos más sobre esa información, pero no hay nada, no hay ningún elemento nuevo que no estuviera en la información. Yo espero, espero concretamente, que no se escuchen los gritos de mis hijos. En este momento el bebé de seis meses está gritando como un descosido abajo. Porque ustedes se van a hacer la idea de que yo no tengo una cámara de tortura de niños o algo por el estilo. Créanme que no. Es la vida normal con dos niños tan pequeños. ¿Sí? Yo también, genuinamente espero que estén bien en este momento. Si veo que la cosa se pone más peliaguda, voy a tener que cortar. Bien. La inferencia y la implicación. El proceso de razonamiento que usaste para resolver el enigma del genio del I.B. se denomina inferencia lógica. Concepto importantísimo para pensar en deducción. La deducción implica, en general, inferencia lógica. Al pensar en las relaciones lógicas entre los conceptos y la información que ya tenías, extrajiste conclusiones que te decían más. En la conversación diaria usamos la palabra inferencia de manera similar para sugerir que alguien ha leído entre líneas o inferido, supuesto, ¿no? O sea, solemos usarlo como sinónimo de supuesto. Una idea que no estaba expresada. En la lógica deductiva, el proceso de inferencia se expone claramente a través de un argumento para que el razonamiento oculto salga a la superficie para ser examinado. ¿Sí? Entonces, es imprescindible, van a ver ustedes, que en el razón, la lógica deductiva, que es altamente formalizada, tiene una serie de reglas, digamos. Lo primero que va a requerir es que el argumento que nosotros vayamos a exponerlo, lo expongamos de manera clara para que las inferencias posibles se extraigan directamente de ahí. ¿Sí? Argumento. En el razonamiento, un argumento es la secuencia de una serie de ideas que se postulan, que incluye las conexiones racionales entre las diferentes ideas y la conclusión que se extrae a partir de ellas. Ahí está la definición de que es un argumento. Así, dicho sin ejemplo, parece un poco engorroso, ¿no? En los argumentos deductivos, vuelvo a leérselas por las dudas. Ya sé que acá, en la lógica YouTube, ustedes tranquilamente podrían ir hacia atrás. Pero, bueno, la vida es así. En el razonamiento, en el razonamiento, un argumento es la secuencia de una serie de ideas que se postulan, que incluye, o sea, están las ideas, e incluye las conexiones racionales entre las diferentes ideas, explícita las conexiones racionales entre esas ideas, y la conclusión que deviene de ellas. ¿Sí? Todo, como decía antes, como está todo muy formalizado, muy vuelto fórmula, es necesariamente explícito. En los argumentos deductivos, específicamente, se acepta una afirmación inicial y se la aplica a una situación secundaria para llegar a una conclusión que nos dice más. Cuando tratamos de extender nuestras generalizaciones, que podrían ser deficientes por sí mismas, a nuevas situaciones, pueden surgir muchos problemas de pensamiento. Son tantas las dificultades que obstruyen nuestro intento de identificar las grandes ideas que subyacen en nuestro pensamiento, y tantas más las que existen en nuestras formas de combinar ideas. Para asegurarse de no omitir las ideas principales que contribuyen a nuestro argumento, y de no cometer errores al combinarlas lógicamente, los lógicos desarrollaron la forma del silogismo, una forma de formalizar, de volver fórmula, este planteamiento del argumento, y de esto que yo decía, las relaciones y los nexos entre las distintas afirmaciones y la conclusión. A eso se lo denomina... ¿Ya lo leí? Ah, bueno. No me voy a adelantar. Los lógicos desarrollaron la forma del silogismo, una herramienta para analizar paso a paso el proceso de razonamiento, que hace tanto el contenido como el proceso sean absolutamente explícitos. Es necesario explicitar las relaciones, es necesario explicitar de dónde devienen las conclusiones a las que arribamos. Aunque es poco probable que tengas que usar silogismos, es inmensamente útil ver cómo funcionan. Ayudan a quitar el polvo del proceso de razonamiento para ver qué hay detrás. Acá es interesante también pensarlo, ¿no? Esto que desarrolla una parte de la filosofía, que es la lógica, que es esta formulación explicitada, muy reglamentada de los razonamientos. No es que nosotros vayamos a utilizarla, en general, en nuestra vida cotidiana, pero sí está como por debajo de buena parte de los razonamientos que hacemos cuando producimos conocimiento nuevo. ¿Sí? Espero que se entienda eso. Quiero decir, nosotros cuando producimos conocimiento nuevo solemos utilizar estas formas de razonamiento. Lo que hace la lógica es formularlas de forma clara y evidente, ¿no? Como para que queden fácilmente analizables y sobre todo para evitar los posibles errores que hagamos en nuestras formulaciones. ¿Sí? A mí, no sé ustedes, aparte acá lo vamos a ver muy por encima, pero a mí la lógica siempre me encantó. Es una rama de la filosofía que particularmente me encanta. Tuve un año de lógica en la secundaria y me fascinó. Si a alguno de ustedes les interesa particularmente, a mí, por ejemplo, los enigmas lógicos como ese que les mandé, el del enigma del genio del bachillerato, me encantan. Tengo dos aplicaciones en el celular para jugar a ese tipo de cosas. Si a alguno de ustedes les interesa particularmente, hay mucha bibliografía para explorar por este lado, incluso, digamos, para gente que recién se está iniciando. ¿Sí? Basta que me lo digan y les puedo pasar algo también. O podemos desarrollar un poco más. Acá lo vemos un poco de soslayo, o sea, de costado, porque no hace al tema principal, digamos, es una forma posible de pensar en la razón, ¿no? Una forma verificable que trata de evitar estos sesgos del pensamiento, ¿no? Nosotros venimos usando bastante esa palabra, ya ustedes deben estar familiarizados con ella. Pero bueno, cualquier cosa, me avisan, insisto, y podemos pensar algo más en relación a esto. El razonamiento se expone de una forma particular, por eso se llama lógica formal. La forma así, logística, hace que los pasos del razonamiento sean fáciles de ver y seguir. Lo que hace es simplificar, en definitiva, una derivación de pensamiento que sería más complejo de ver de otra manera. Los conceptos o la información que ya poseemos se identifican en forma de premisas. La primera premisa es un enunciado general universal y la segunda es otro enunciado general o un enunciado particular al que se aplica la primera. Estos universales pueden ser negativos, ningún, o positivos, todos. Luego, a partir de ellos, se extrae una conclusión. Todo silogismo, entonces, establece como tres instancias diferentes. Una primera premisa, una segunda premisa y una conclusión que se deriva de la conexión entre la primera y la segunda. La primera premisa es siempre, decíamos, la de mayor alcance. Acá dice universal. No siempre va a ser un universal, pero es la de mayor alcance. La segunda premisa es o de menor alcance, o sea, un universal de menor alcance o una situación concreta a la que pueda aplicarse la primera. La conclusión debe derivarse del vínculo entre la primera y la segunda premisa. Todos los silogismos tienen esta característica. Hay una serie de razonamientos que devienen del uso de esos silogismos que están bien hechos y otros que están mal hechos. Vamos a ver unos ejemplos. Ustedes dirán, pero qué restrictivo todo esto. Realmente, ¿cómo se explica? En realidad, lo usamos permanentemente en nuestra vida cotidiana. Es, casi diría, nuestra forma de razonamiento deductivo por antonomasia. Lo que pasa es que no lo aplicamos formalizado, ¿sí? De la misma forma en la que muchas veces usamos el teorema de Pitágoras sin formalizarlo en la mente. Lo usamos prácticamente, ¿sí? Bueno, el ejemplo, no sé si es tan así, no sé si usamos tantas veces el teorema de Pitágoras, pero se entiende igual. Premisa 1. Vamos a sintetizar un poco lo anterior. Premisa 1, premisa mayor, el enunciado necesario que puede comenzar con todos o ninguno. Premisa 2, la premisa menor, un enunciado relacionado que puede comenzar con todos, ninguno o algunos. Conclusión. Esas son las tres instancias que tiene siempre todo silogismo. La forma, esta forma que plantea el silogismo permite que los errores sean fáciles de detectar. Si el razonamiento se hace correctamente, el silogismo es válido, sino es inválido. Ojo con la terminología, la terminología de la lógica que es muy precisa, la lógica como disciplina, su terminología es también muy precisa. No hablamos de cierto, de correcto, de verdadero, hablamos de válido o inválido. Todos los silogismos que siguen la forma del primer ejemplo que se expone a continuación son válidos. Todos los silogismos que siguen la forma del segundo ejemplo son inválidos. Esto es mucho más complejo de lo que estamos viendo acá, insisto, para todo esto hay fórmulas, ¿sí? Pero bueno, estamos viéndolo por encima. Vamos a ver, entonces, el tipo de silogismo cuyo razonamiento es válido. Premisa 1. Todos los alumnos del colegio Puente Alto toman cursos del bachillerato internacional. Observan la premisa más general, la premisa universal. La premisa 2. Mateo es alumno del colegio Puente Alto. Premisa más ajustada, en este caso, a un individuo concreto. Conclusión, Mateo toma cursos del bachillerato internacional. El razonamiento es válido, ¿sí? Se deviene perfectamente de lo anterior. Fíjense en un tipo de razonamiento inválido. Todos los alumnos del colegio Puente Alto toman cursos del bachillerato internacional. Dice la misma premisa, la premisa general. 1. 2. Mateo toma cursos del bachillerato internacional. Conclusión, Mateo debe ser alumno del colegio Puente Alto. No. Se entienden, ¿cierto? Piensen en la teoría de grupos, ¿no? La teoría de grupos que vienen viendo desde la escuela primaria. Dentro del grupo de alumnos del bachillerato internacional sabemos que hay un grupo que es del colegio Puente Alto. ¿Sí? Si nosotros, en vez de situar a Mateo adentro del colegio del grupo de colegio Puente Alto, lo citamos en la segunda parte de la primera premisa, en la del bachillerato internacional, cabe la posibilidad de que esté por afuera del grupo del colegio Puente Alto. ¿Sí? Esto tiene que ver con el orden del planteamiento de la premisa. Observen. De la premisa 2, ¿no? Que siempre es la más conflictiva. En el primer ejemplo, es fácil ver que el razonamiento es correcto o válido. La conclusión se sigue, o sea, deriva, se infiere de las premisas inevitablemente. En el segundo ejemplo, es fácil ver que el razonamiento es incorrecto o inválido. No decimos incorrecto, decimos inválido en lógica. Mateo toma cursos del IB, pero podría hacerlo en otro colegio. No obstante, el razonamiento deductivo no está confinado a ejemplos tales como cursos y colegios en los que las conexiones son familiares y obvias. Imagina por un momento que eres parte de un tribunal que juzga crímenes de guerra y estás examinando documentos sobre la participación de los mercenarios halcones negros en las atrocidades. Tienes que llegar a conclusiones basadas en escasas pruebas. Una fotografía aquí, la identificación de un testigo allá, un registro de una llamada telefónica, un informe breve y razonar las conexiones. Un soldado en particular, Bragman, parece ofrecer el vínculo con la participación de los mercenarios. Examinas una fotografía y empiezas a aplicar tu conocimiento general a este caso particular. Todos los soldados que usan uniformes de los halcones negros son mercenarios. Bragman usa un uniforme de los halcones negros. Bragman es un mercenario. Bragman, perdón. En numerosas fuentes consigues más información sobre Bragman. Sí, se sigue el siguiente silogismo. Todos los soldados del tanque que arremetió contra una casa y mató a sus 11 ocupantes dormidos, incluidos 5 niños, están acusados de crímenes de guerra. Bragman era uno de los soldados del tanque. Bragman está acusado de crímenes de guerra. Puedes unir esas dos conclusiones para contradecir a quienes niegan la participación de los mercenarios o a quienes sostienen que no deberían ser acusados. Sabes que al menos un soldado mercenario, Bragman, participó en el incidente del tanque. Es importante reconocer que cuando las premisas son ciertas y el razonamiento es válido, la conclusión también es cierta. Y acá viene una clave total del razonamiento deductivo. Para que el razonamiento deductivo sea válido se tienen que cumplir esas dos condiciones. Las premisas, la premisa 1 y 2, tiene que ser verdadera y el razonamiento tiene que ser válido. ¿Sí? El razonamiento deductivo puede ser una herramienta muy poderosa para poder crear a partir de enunciados verdaderos más enunciados verdaderos. Y acá está la forma en la que el razonamiento deductivo produce conocimiento nuevo. ¿Sí? Tengo una serie de enunciados que yo ya sé que son verdaderos y si uso una forma de razonamiento válida, el enunciado que se derive de ellos va, la conclusión, va a ser válida también. ¿Sí? Va a ser también verdadera. Presentamos este último ejemplo para mostrar dos puntos principales. Que este tipo de razonamiento tiene aplicación en el mundo real y que cuando contienen detalles, los enunciados pueden ser difíciles de manipular rápidamente en el razonamiento. No hemos formulado las premisas formalmente porque la expresión habría sido demasiado torpe. Para aclarar el proceso de razonamiento en los ilogismos se suelen usar letras en reemplazo de expresiones enteras y se elimina el lenguaje para tratar con el patrón de pensamiento en términos. ¿Sí? se suele simbolizar mediante el uso de una letra. Miren, ya está llegando la primavera, me dio calor. Ay, perdón, me quedo una parte sin leer. Acá. Para tratar con el patrón de pensamiento se suelen usar letras en reemplazo de expresiones enteras y se elimina el lenguaje para tratar con el patrón de pensamiento en términos más abstractos. En vez de hablar de uniformes y mercenarios, prueba con esto. Todos los A son B. C es A. Por lo tanto, C es B. ¿Qué les parece esto? ¿Sí? Piensenlo en relación al primer ejemplo que vimos. Todos los A son B. C es A. Por lo tanto, C es B. ¿Estamos de acuerdo? Mucho más fácil. ¿Estás experimentando un momento de aprecio por la claridad y la síntesis de los símbolos matemáticos en un campo que requiere un razonamiento exhaustivo? Tampoco tanto, ¿no? No seguiremos hablando aquí de la lógica formal. Aprender a seguir bien todos los pasos de la lógica formal para que sea una herramienta útil para el análisis requiere demasiado tiempo en relación con los beneficios que brinda este curso. Insisto, a mi consideración es apasionante el tema, pero es verdad que no es el eje de nuestra materia. Algunos de ustedes, si tienen en algunas carreras todavía queda la materia de lógica o si alguno estudia alguna cuestión vinculada a la filosofía, van a ver que es una disciplina que está adentro de eso y tiene amplio desarrollo. En mi escuela era obligatoria, era un año de filosofía o un año de lógica. Esperen que me perdí ahora. ¿Aprender a seguir bien? No. Tendrías que poder transformar el lenguaje común en la forma de enunciados correcta para los silogismos y luego reconocer y nombrar los diferentes modelos silogísticos. Cada uno de los modelos logísticos va a tener un nombre diferente y se va a formalizar, se va a volver fórmula de una forma también diferente y cada uno sobre todo de los tipos de razonamiento. Lo que importa aquí es que entiendas lo siguiente. La expresión inferencia lógica como proceso deductivo de extraer nueva información de la información que ya se tiene. La palabra argumento tal como se usa en el contexto lógico. La función de las premisas como elementos fundamentales de un argumento. La diferencia entre verdad y validez. De todo esto hablamos, pero acá está bueno porque sintetiza cuáles son los conceptos claves de esta parte del razonamiento deductivo. Cuando elabores argumentos y planifiques presentaciones y ensayos escribe esta oración y ponla bien a la vista en tu escritorio. Un argumento sólido tiene premisas verdaderas y razonamientos válidos. Siempre. Nunca se olviden esto es grabado a fuego para la producción de conocimiento certero, ¿no es cierto? El que podamos tener certidumbre. Tiene que cumplir estas dos características. Las premisas deben ser verdaderas y el razonamiento debe ser válido. El razonamiento que utilizamos debe ser válido. Dada su importancia hablaremos ahora sobre las premisas y la distinción entre validez y verdad. Las premisas. En un argumento deductivo empezamos con generalizaciones que ya hemos hecho y las aplicamos a casos nuevos. Pero, ¿dónde conseguimos esas generalizaciones amplias que actúan como premisas? Como acabamos de ver, algunas de ellas provienen de observaciones a través de la percepción sensorial y luego del razonamiento inductivo. Nunca viene la observación sola, ¿no? Es a partir de la observación el proceso que yo hago de razonamiento inductivo. Y ustedes acá dirán, entonces, el razonamiento deductivo, ¿no? El razonamiento lógico es como una especie de instancia posterior del razonamiento inductivo. Bueno, en muchos casos lo es. Cuando las generalizaciones inductivas son ciertas, constituyen premisas sumamente útiles. Cuando aplicamos las leyes científicas de manera deductiva, logramos conocimiento de cualquier gas en cualquier parte, ley de Boyle, de cualquier corriente eléctrica en cualquier parte, ley de Ohm, y de cualquier masa atraída gravitacionalmente en cualquier parte, ley de la gravitación universal de Newton. Hasta las generalizaciones de tendencias más provisionales, como las tendencias de consumo, nos dan posibilidades y probabilidades. Además, con frecuencia, las premisas se presentan en forma de supuestos, es decir, como creencias que son parte de nuestra cosmovisión cultural. Esas creencias están tan incorporadas en nuestra idea de cómo son las cosas que quizás ni siquiera nos damos cuenta de su presencia, como del aire que respiramos. Pueden ser generalizaciones sólidas basadas en generaciones de experiencia y sabiduría. Pero también pueden estar ligadas a la superstición, al prejuicio y al pensamiento excéntrico. A menos que tengamos razones para señalarlas y examinarlas, simplemente las usamos para interpretar el mundo para bien o para mal. Ahí está el problema con la premisa y la condición de verdad. Muchas veces el razonamiento, esto vamos a volver una y otra vez, el razonamiento puede ser válido, pero si la premisa no está bien fundada, la premisa no ha sido sustentada por el razonamiento inductivo, la conclusión de la que nosotros derivemos no va a ser verdadera, será válida, no verdadera. Vamos a volver esto y una y otra vez, quédense tranquilos porque me parece que también es una maraña como de conceptos, ¿no? Pero tranquis. Esperen porque otra vez me perdí. Acá. Las generalizaciones que actúan como premisas también pueden provenir de cualquier otra área de nuestras creencias, tales como nuestras experiencias personales, valores o creencias espirituales. Cualquiera de las siguientes, por ejemplo, puede convertirse en una premisa para un argumento. La gente es esencialmente honesta. No se puede confiar en nadie. Siempre habrá pobres. Los problemas ambientales son demasiado complejos. ¿Ven que son premisas, no? Son premisas muy generales, o sea, pueden funcionar como premisa 1. El voto democrático siempre lleva a la mejor decisión. Las prácticas culturales siempre deben respetarse. Los padres saben que es mejor para sus hijos. Independientemente si estás de acuerdo o no con enunciados generales como estos, probablemente reconozcas que mucha gente lo está. Cuando se convierten en el punto de partida para elaborar un argumento, es importante señalarlos. Esto que decimos, ¿no es cierto? Explicitar. Una de las partes fundamentales del razonamiento deductivo implica la explicitación de las premisas, como decíamos antes, de los nexos entre las premisas y del tipo de razonamiento utilizado para llegar a la conclusión. Podemos construir un argumento perfectamente lógico con premisas discutibles. Recuerda que solo estamos examinando la forma del razonamiento y su secuencia lógica, no la verdad de sus conclusiones. Todos los argumentos condensados a continuación son válidos. Es decir, si aceptas las premisas, tienes que aceptar las conclusiones que se siguen, lógicamente. Todos los alumnos del programa del Bachillerato Internacional estudian teoría del conocimiento. Ella es alumna del programa del diploma del Bachillerato Internacional. Por lo tanto, ella estudia teoría del conocimiento. Primera, ¿no? Primer silogismo. Todos los alumnos del programa del Bachillerato, todos los alumnos del IB son color violeta con manchas rosas. Él es alumno del programa del diploma. Por lo tanto, él es violeta con manchas rosas. Los ancianos necesitan bastones para caminar. Él es anciano, así que necesita un bastón para caminar. Fíjense, ¿ven? En la primera tenemos, en la anterior, o sea, que sería el segundo silogismo, tenemos la primera premisa es incorrecta, ¿sí? O sea, lo de la, es ridícula, ¿no? Violeta con manchas rosas. La segunda es verdadera, el razonamiento es válido, pero es incorrecta la conclusión, ¿se entiende? En la segunda, la segunda, la de los ancianos, la de recién, que es la tercera, a veces me hago yo mismo. Por eso ponemos números a los puntos. Los ancianos necesitan bastones para caminar. Esa premisa es incorrecta, ¿sí? Él es anciano, así que necesita un bastón para caminar. La segunda premisa también es correcta, pero otra vez, pasa lo mismo, ¿no es cierto? La conclusión es inválida. La conclusión es válida, perdón, pero incorrecta. Ahí está. Los, son ambiciosos, calculadores y poco fiables. Ella es una, por lo tanto, es ambiciosa, calculadora y poco fiable. Las personas ven que está basada en un prejuicio, ¿no? Las personas que hacen tal cosa son pecadoras e irán al infierno. Él es una persona que hace tal cosa, por lo tanto, él es un pecador e irá al infierno. Las personas que hacen tal otra son líderes valiosos para la sociedad. Yo hago tal otra de modo que soy un líder valioso para la sociedad. Pero es totalmente posible que no aceptes las premisas. Los argumentos son válidos, pero el contenido puede ser falso. Y acá también es uno de los grandes problemas de la ciencia, digamos. Hay que atender a las dos cuestiones, a que el razonamiento sea válido y a la validez de las premisas de las que se devienen. Solo voy a estar seguro, otra vez vuelvo sobre lo mismo, solo voy a estar seguro de que mi nuevo conocimiento es verdadero cuando las premisas son verdaderas y la forma en la que yo extraje la conclusión, el razonamiento es válido. La validez y la verdad. Volvemos sobre esto. Evidentemente la validez del razonamiento no es lo mismo que la verdad de las premisas. Las cuestiones de validez se aplican al argumento, al proceso de lógica, independientemente de lo que digan las premisas. Aunque postulen una tontería, las premisas pueden, de todos modos, manipularse de manera lógica exactamente del mismo modo. Todos los tufos, no, todos los fufos son musíperos. Tubi es un fufo. En consecuencia, Tubi es musípero. Si la lógica sigue los pasos correctos, el razonamiento es válido. Las cuestiones de verdad se aplican a los enunciados mismos. Se entiende, ¿no? Las cuestiones de validez se aplican al argumento. Las cuestiones de verdad se aplican a los enunciados. Las premisas del argumento. ¿Todos los alumnos del programa del bachillerato estudian teoría del conocimiento? ¿Todos los alumnos del programa del bachillerato son color violeta con manchas rosas? ¿Las premisas son verdaderas? Si una de las premisas de un silogismo es falsa, la conclusión será falsa, a menos que cometas otro error que anule el primero, en cuyo caso el razonamiento sea inválido y la conclusión pueda llegar a ser falsa, ¿no? Pero, a priori, digamos, si hay una de las premisas que es falsa, la conclusión va a ser necesariamente falsa. Si nuestros argumentos, ya los debo haber recontra confundido, hoy, hoy van a salir con, ¿qué dijo? ¿De qué estuvimos hablando durante media hora? O mejor dicho, ¿qué estuve escuchando que decía esta mujer durante media hora? Si nuestros argumentos se basan en premisas defectuosas, no llegaremos a conclusiones verdaderas. Si combinamos la validez y la verdad, tenemos un paso muy poderoso hacia un conocimiento mayor. Si las premisas son ciertas y el razonamiento es válido, la conclusión es cierta. Este reconocimiento es muy potente para desarrollar más conocimiento desde lo que ya sabemos, operando a partir de enunciados verdaderos para crear más, usando la inferencia lógica para reconocer lo que no sabíamos. Es importantísimo el tipo de razonamiento deductivo para el desarrollo de conocimiento fiedigno, ¿no es cierto? De conocimiento certero, por ejemplo, de conocimiento científico, ¿sí? Porque nos permite, a partir de una serie de conocimientos que nosotros ya tenemos, de los cuales ya disponemos, obtener conocimiento nuevo, ¿sí? Piensen que el razonamiento, la inferencia necesita siempre de el dato nuevo, necesita siempre del nuevo caso particular, no es el caso del razonamiento deductivo, ¿sí? Es muy importante en algunas áreas concretamente y en algunas disciplinas que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a volver una y otra vez, quédense tranquilos sobre esto, ¿no? Pero es importante que entendamos porque, bueno, es la base sobre la cual después vamos a poder hablar de algunas metodologías concretas de algunas áreas, de algunas disciplinas adentro de las áreas. La inferencia causal. La inferencia es algo muy potente en el razonamiento. Completar las conexiones entre fragmentos de información que ya tenemos, tomar enunciados en los que ya creemos y extraer más a partir de ellos. Pero algunas formas de inferencia requieren que las examinemos para ver todos los errores que pueden infiltrarse entre líneas. Entre ellas está el razonamiento sobre las causas. Hay un tipo de inferencia sobre la que yo puedo hablar que es la inferencia del orden de las causas. Que lo que me pide a mí es a partir de un determinado evento suponer cuál fue la causa de eso. ¿Sí? Este es un paso tremendamente problemático no solo en las ciencias formales, en las ciencias duras, sino sobre todo también en las ciencias en las ciencias por ejemplo sociales, no en las ciencias humanas. Digo, piensen sin ir más lejos en el tipo de conocimiento que desarrolla la historia. ¿Sí? La inferencia causal es trascendente. A partir de una serie de documentos yo voy a tener que inferir la causa de un hecho determinado. Es casi como si uno lo formaliza el trabajo del historiador. Hacer esa inferencia, la inferencia causal es probablemente la más difícil de todas. No vemos la causa, la inferimos. Lo que vemos es la tierra, las semillas, el brote, la lluvia, el sol y las flores que nacen en el arbusto. Nuestras mentes conectan todas esas observaciones y así entienden la conexión entre esa pequeña semilla marrón y ese arbusto grande y verde con lilas perfumadas. Con esa comprensión podemos buscar causas cuando las hojas de nuestro arbusto preferido empiezan a amarillear. Está recibiendo suficiente sol o quizás demasiado sol o tiene poca agua o falta calcio en el suelo ácido o será una enfermedad. Descubrir causas es un proceso de razonamiento familiar para todos. Lo hacemos cotidianamente como buena parte de las cosas de las que hablamos en teoría del conocimiento lo único que estamos haciendo es trabajarlas desde el punto de vista analítico, pero nosotros lo hacemos permanentemente en nuestra vida cotidiana. Nos ocuparemos más detalladamente de los diferentes conceptos de causa y de los métodos para extraer conclusiones causales cuando hablemos de las áreas de conocimiento. Cada disciplina va a tener una forma de trabajar sobre la idea de causa y consecuencia. Al final de este capítulo en falacias del argumento hablaremos de algunos de los errores de pensamiento más comunes cuando tratamos de inferir causas. Como inferir causas posibles puede a menudo llevar a formular hipótesis primero es importante considerar el razonamiento hipotético vamos hacia ahí el razonamiento hipotético deductivo ahí yo pensé que bien vamos a terminar ah, sí vamos a terminar ah, porque las falacias están la clase que viene vamos a leer las falacias están en la parte azul como es que es como la parte de la documentación vamos a ir sobre las falacias me encanta hablar sobre las falacias a mí las falacias de pensamiento el razonamiento hipotético deductivo en la imagen del razonamiento que te hemos dado hasta ahora en este capítulo hemos bosquejado primero nuestros atajos y sesgos y luego nuestro pensamiento interconectado inductivo y deductivo otra vez no piensen que son apartados estancos y separados o sea permanentemente trabajan mancomunadamente pero esa imagen no es suficiente porque aún no hemos considerado la resolución de problemas y la comprobación que se desarrollan en el método hipotético deductivo en él pensamos de una manera más dinámica e imaginativa de la que hemos visto hasta ahora cuando intentamos resolver problemas a menudo debemos considerar diversas soluciones posibles consideramos varias posibilidades y las ponemos a prueba si no funcionan las vamos descartando lo hacemos todo el tiempo seguramente has experimentado el problema más exasperante de todos los existentes un problema con tu computador ¿qué podría ser peor? llamas a un amigo ese amigo al que todos llaman cuando tienen problemas con el computador sus preguntas siguen un patrón familiar ¿probaste esto? ¿probaste aquello? sí, claro que lo hiciste ve al menú preferencias probemos otra cosa claro descubre que si cambia algo de la configuración parece que funciona sí parece que lo ha resuelto pero finalmente eso también falla entonces haces algo que tú mismo podrías haber hecho sin necesidad de llamarlo busca en internet un foro de discusión sobre el problema y aprovecha el conocimiento compartido para averiguar si otros han enfrentado y superado ese mismo problema esos son los foros de Xataca que a mí siempre me salvan finalmente llega a la conclusión de que el problema se debe a varios factores corrige uno luego otro luego el tercero y llega a la solución las personas que solucionan problemas son nuestros héroes este proceso de conjetura puesta a prueba y eliminación se torna mucho más complejo cuando se aplica las variables interconectadas que estudia la ciencia para identificar patrones generales y conexiones causales la búsqueda de una cura para el cáncer por ejemplo es algo inmensamente complicado más aún porque los factores ambientales y el comportamiento humano agregan variables a las ya complejas variables biológicas existentes al elegir caminos en un laberinto de variables los investigadores tienen que tomar aquellos que parecen más prometedores en la investigación activa entonces los científicos no investigan ni razonan solo inductivamente es decir acumulando montañas de datos antes de extraer conclusiones tentativas por el contrario interpretan de manera mucho más activa y hacen conjeturas muy por delante de la información que ya tienen la investigación formal no depende exclusivamente de la razón como forma de conocimiento o siquiera de la razón combinada con la percepción sensorial exige también otras formas de conocimiento posiblemente la intuición como forma de conocimiento que capta la primera aparición de un patrón y la imaginación como forma de conocimiento que impulsa la especulación sobre lo que podría ser esto lo habíamos hablado cuando hablamos sobre las formas de conocimiento en general aquí aparece la hipótesis una conjetura apoyada por fundamentos entonces tengo la mediante el uso decíamos de la intuición y de la imaginación establezco una hipótesis una hipótesis es una conjetura una afirmación siempre les digo lo mismo la hipótesis no es una pregunta es una afirmación que yo hago como una posibilidad ¿sí? en medio de todas las explicaciones posibles de un fenómeno ¿cuál parece la más probable? ¿podría ser verdad? dado que el tiempo y el dinero del que disponen son limitados los científicos no persiguen todas las ideas posibles sino que dirigen su indagación hacia la explicación más prometedora si esa idea es correcta ¿qué predicciones puede ofrecer? ¿cómo pueden ponerlas a prueba para ver si se corresponden con la realidad? otra idea o sea si yo voy a hacer una experimentación o sea el método hipotético deductivo necesita necesariamente estas tres instancias la elaboración de una hipótesis la puesta a prueba de esa hipótesis la elaboración de una conclusión que reafirme o rebata el contenido de la hipótesis inicial cuando yo formulo una hipótesis en la investigación digamos rigurosa no voy a hablar solo de científica la investigación rigurosa la primera cosa que tengo que pensar es si voy a poder poner la prueba si no voy a poder poner a prueba esa hipótesis esa hipótesis no va a poder formular no va a poder representar para nosotros conocimiento sistemático ¿no es cierto? riguroso y tienen que ponerlas a prueba pues esa es la expectativa básica de la ciencia y de cualquier conocimiento riguroso si una hipótesis es errónea de los investigadores la descartan pero aunque una hipótesis resulte falsa el proceso de verificación puede revelar otras posibilidades además las hipótesis falsas suelen mostrar el camino hacia otros caminos de investigación todo callejón sin salida es útil en la indagación a ver acá viene una de las claves también del pensamiento científico los caminos cerrados son tan válidos como o un poco menos válidos que los caminos ciertos ¿por qué? porque yo necesito resolver este problema necesito resolver necesito curar la COVID es importante a la hora de elaborar una explicación racional para eso para la formulación de una vacuna es muy importante dar con una hipótesis que se convalide con una conclusión pero es también importante cuando yo elaboro una conclusión que contradice mi hipótesis que puedo descartar esa hipótesis puedo descartarla y por eso es importante que la comunidad internacional científica tenga contacto entre sí porque ya le digo al resto de los científicos por acá no es para que el resto también pueda seguir trabajando en todas estas como decíamos antes infinitas líneas de interpretación que se abren en líneas generales para cualquier problema por ejemplo de esta índole ¿sí? por eso decimos muchas veces el error si se quiere es tan importante en la investigación como el acierto ¿sí? vamos a volver una y otra vez sobre esta idea pero para el desarrollo del pensamiento riguroso es importantísimo que tengamos siempre esto en cuenta ¿sí? es importante al arribar al error yo ya puedo descartar ese camino y seguir con otros en el proceso de descubrimiento la ciencia es mucho más dinámica y especulativa que en su proceso de justificación y publicación cuando se hace pública la mayoría de nosotros interesados únicamente en los resultados nos perdemos la historia de fondo historia en general por lo menos desde mi perspectiva apasionante la pasión en la historia de los descubrimientos científicos la pasión en la lógica quizás como una vez me dijo mi hermano a vos te gustan demasiadas cosas puede ser no, pero es de verdad es interesantísimo el pensamiento creativo bien hasta ahí vamos a volver igual una y otra vez quédense tranquilos sobre esta idea porque es digamos uno de los de los centros nodales de nuestra de nuestra materia el pensamiento creativo el pensamiento que genera hipótesis nuevas no es en sí un proceso de lógica esto es tremendo la hipótesis no deviene de un proceso lógico en general deviene de un proceso creativo el razonamiento lógico nos lleva por caminos conocidos y a menudo prescritos cuando obtenemos pruebas y usamos la inferencia lógica para generar nuevas explicaciones que interpreten los datos de manera perspicaz necesitamos ay que linda palabra perspicaz hace cuanto que no la usaba necesitamos apelar a otras formas de conocimiento puede ser la intuición para ver en un instante un patrón posible nuevo o quizás la imaginación para reordenar la realidad conocida y hacer conjeturas inventar y visualizar más allá de los límites de lo conocido ¿de dónde surge ese impulso creativo que nos lleva hacia el nuevo conocimiento en todas las áreas? la creatividad nunca ha sido explicada de manera satisfactoria admiramos a las personas talentosas que crean arte resuelven viejos problemas de matemática de maneras novedosas o descubren ideas nuevas en las ciencias aportan su lucidez personal a nuestro conocimiento compartido y todos salimos beneficiados pero no podemos al menos hasta ahora explicar cómo lo hacen incluso la resolución de problemas de la vida cotidiana suele exigir que pensemos de formas nuevas aunque la introspección no nos dice de manera fiable cómo funcionan nuestras mentes ¿tienes alguna idea de cómo usas el pensamiento creativo para resolver los siguientes enigmas? esos eran los que tenían que hacer para hoy sobre el pensamiento creativo no, vamos a leer la parte de la escritura está buena si quieren leerla pero es más de lo mismo me interesa entonces algunas de las cosas que salieron hasta acá no, y de esto último del pensamiento creativo también me interesa desarmar vieron que una de las cosas que hacemos todo el tiempo en teoría del conocimiento es como desarmar preconceptos que tenemos bueno desarmar la idea de que creativo es el tipo que pinta un cuadro o que la creatividad hace falta solamente para trabajar no sé con alguna incluso artesanía incluso la cocina en realidad es imprescindible trabajar la creatividad y se trabaja se ejercita la creatividad se ejercita la imaginación para porque es uno de los de los componentes esenciales sobre todo en la primera instancia de la generación de conocimiento fidedigno en la generación de de conocimiento científico por ejemplo me acuerdo que yo tenía un alumno una vez que yo les daba para hacer en lengua consignas de escritura creativa sigo trabajando mucho desde esa perspectiva todo el tiempo me decía no con la imaginación dele con la imaginación no no me interesa a mí la imaginación si yo quiero ser ingeniero a mí para qué me importa la imaginación esta es una de esas ideas que venimos a a desarmar en teoría del conocimiento imaginación hace falta en todo de hecho en ningún lugar hace más falta que la imaginación que en la ciencia la imaginación también puede ser y acá viene algo que a mí me fascina particularmente y me fascina también en la literatura la imaginación también puede ser rigurosa bien dicho esto cerramos la clase de hoy han sido 50 minutos de lo más interesantes espero que estén muy bien y que cualquier duda que tengan hoy no les voy a dejar tarea porque así de buena soy acá tendría que dibujarse un halo no les voy a dejar tarea por hoy la clase que viene capaz entonces vemos lo de las falacias pensé que a lo mejor me iba a dar tiempo para hacerlo hoy pero es demasiado ya no quiero aturdir tampoco y después vamos a continuar con la siguiente forma de conocimiento que voy a hacerme la misteriosa el capítulo lo verán en el próximo episodio de teoría del conocimiento una serie apasionante cuídense mucho la cosa está peliaguda la cosa está tremenda nos vemos prontito y cualquier cosa me escriben siempre estoy a disposición de lo que ustedes o sea nada me hace más feliz que recibir sus mensajes aun cuando los mensajes digan ok no bueno mérense pero aun cuando no sea nada más que para reportarse bien cuídense chau